hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola bienvenidos a los diarios de gordon de qué hablo hablo de los cursos de inmersión pero no de los cursos sino de algo que tenemos planeado en los cursos queremos tener los supongo que los productos de light speed spanish entonces vamos a tener todos los libros que hemos escrito y también he pedido gorras vale gorras blancas que pone estoy de curso con light speed spanish y mola vale y también camisetas con mi español mola con light speed spanish vale y si la gente quiere comprarlas pues vamos a tener estas cosas allí no no me interesa ganar dinero de las ventas de las gorras y las camisetas simplemente quiero cubrir el coste de las prendas entonces he estado buscando y como fábricas de ropa y he encontrado unas fábricas una en china y otra en india pues he pedido las camisetas de la india y pagué no sé iban iban a costar algo como 10 euros cada camiseta porque tienen letra y cosas así no es una camiseta cualquiera y y el logo pues quedamos este hombre hindú y yo en un precio y en el en el plan de la camiseta y el hombre yo 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 las pagué y el hombre hizo el trabajo y nos las envió y ya han llegado al aeropuerto de barajas allí han llegado al DHL y hace una semana y media llegó una un email diciendo tenemos aquí una caja de muestras una caja de muestras una caja de muestras y las camisetas las he pedido son camisetas para para los estudiantes y pero pensé yo entiendo porque lo hacíamos nosotros en marruecos cuando enviábamos cosas poníamos que eran muestras porque con muestras no pagas impuestos pero si envías camisetas de verdad que las que estás vendiendo te cobran entonces pensé vale 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 voy a voy a tener que seguir el rollo de decir que son muestras y la mujer porque para el tiempo de la aduana y bueno por el tiempo y bla 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 y una inspección y no sé qué le vamos a cobrar 120 euros 120 euros ya de repente el precio de la camiseta había subido pero aún así solamente iban a costar 15 euros 15 euros cada camiseta entonces no son muchos euros no es un coste enorme y luego llegó otro email de otra persona bueno pero queremos saber para qué quiere usted estas muestras tuve que poner bueno vamos a empezar cursos de inmersión aquí queremos vender camisetas a los estudiantes pero tenemos que ver la calidad antes de pedir una cantidad grande solamente había pedido 35 camisetas y el hombre al día siguiente el hombre me envió otro email vale pero necesitamos por escrito y firmado yo joder que difícil entonces ayer tuve que escribir y luego escanear y enviar una carta y al final me van a cobrar 80 euros dicen yo tengo que pagar cuando lleguen a la casa tengo que pagarles el dinero pero me parece bastante difícil todo esto bastante difícil ahora tengo una preocupación porque he pedido 200 gorras de la china y no han salido muy caras de hecho un precio muy bueno el problema es que cuando lleguen aquí va a pasar lo mismo me van a cobrar no sé cuánto por por la inspección y la aduana y todo eso no sé entonces es quería ahorrar dinero comprando de esos países y no sé si al final voy a ahorrar o si voy a pagar lo mismo no sé no sé vamos a ver entonces yo espero que lleguen antes de que empiecen los cursos de inmersión pero ya tenemos como a ver febrero marzo abril tenemos como seis semanas entonces vamos a ver os voy comentando vale sobre eso pues hasta luego chicos adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego y